Como aquella ballena obedeció a Dios Así yo quiero siempre obedecer a mi Señor Así yo quiero siempre obedecer a mi Señor Dios le dijo que fuera a tragarse a Jonás Y después de tres días en la orilla lo dejó Dios le dijo a Jonás que fuera pronto a predicar Él no le hizo caso pero el pez obedeció Quiero obedecer, quiero obedecer Como aquella ballena quiero a Dios obedecer Al que obedece a Dios siempre le va muy bien Por eso mientras viva quiero a Dios obedecer Cristo mandó un burrito, gran ejemplo también Sin un solo reproche lo llevó a Jerusalén Sin un solo reproche lo llevó a Jerusalén Vencemos en la gente a la que no ella amó Todos se ahogaron porque nadie obedeció Vencemos en la gente a la que no ella amó Todos se ahogaron, los animalitos no Quiero obedecer, quiero obedecer Como aquella ballena quiero a Dios obedecer Al que obedece a Dios siempre le va muy bien Por eso mientras viva quiero a Dios obedecer Como aquella ballena quiero a Dios obedecer Al que obedece a Dios siempre le va muy bien Por eso mientras viva quiero a Dios obedecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!